Ya se lo siente caliente, el sol está por salir. Ya se lo siente caliente, 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 el verano está aquí. Con un grande, un grande de la canción, de la actuación, todo lo que hace, lo hace espectacularmente bien. Raúl, la dices. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos y enviarles un saludo a todos los salteños. Esa provincia maravillosa, ese pueblo extraordinario que amo profundamente. Así que es un gusto para mí. Raúl, bueno, siendo temporada en Mar del Plata, ¿cómo te recibió la feliz? Como siempre. Hace desde el año 1957 que yo vine por primera vez a Mar del Plata y conocí el mar por primera vez. Así que imagínate lo que significa para mí Mar del Plata, su gente. Así que tengo una trayectoria de muchos años donde la mayor parte de los veranos lo pasé aquí. Y después, bueno, tuve otras cosas, el mundo entero dando vueltas. No podía hacer las temporadas en Mar del Plata, después Carlos Paz, en fin. Eso es de acuerdo a los compromisos que uno va adquiriendo con el tiempo. Coméntame un poquito cómo estás realizando la obra, días, horarios de función y el lugar. Bueno, Argentina, la revista, tiene la particularidad de agregarle a todo lo que contiene generalmente las revistas, que son cuadros musicales importantes, coreografías, comicidad. Tiene la particularidad también de agregar la música argentina. El tango, por un lado, y también el folclore, y sobre todo el folclore de tango, ya que lo que tenemos aquí, que es Peruel, de Salta, el folclore del norte, que es tan maravilloso, ¿no? O sea, y sobre todo Salta, que ha dado grandes intérpretes, y sobre todo músicos y poetas importantes, a través del tiempo, que no han dejado lo mejor de sí. Y esto es lo que este espectáculo tiene. Tiene un grupo, y somos muchos en escena. Somos más de 35 personas que salen en el escenario, y está un grupo que es fundamental en cuanto a la danza, y todo eso que se llama Pampas Bravas, que hacen tangos y hacen folclore también, boleadoras, bombos, etcétera, con un espectáculo muy vibrante. Y bueno, después vienen los cuadros coreográficos, que dependen de Facu Massey, un gran cantante, un gran bailarín, y un gran coreógrafo. Entonces está todo asegurado para que el público realmente vibre a través del espectáculo. Así es, bueno, es importantísimo para invitar a la gente de Salta que se acerque acá al teatro. ¿Días y horario de función? De martes a domingos, 22.30 por ahora, no sé si se cambiará en algún momento el horario, no lo creo. Así que ahí estaremos hasta el 10 de marzo. Así es, Raúl Lavía, muchas gracias y éxitos y muchas bendiciones. Pero muchísimas gracias y de nuevo un beso grande para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!